El nuevo gobierno de la Unión cumple seis meses de mucho trabajo e intenso trabajo que ya van dando sus frutos. Acompáñame a conocer cuáles son los proyectos y las realidades que ya tenemos en marcha. Nos comprometimos con la mejora de la limpieza del municipio y lo estamos consiguiendo con planes extraordinarios de limpieza y también con nuestro medio ambiente del que tenemos una buena noticia. Acabamos de recibir del gobierno regional una subvención de 300.000 euros para la construcción de un nuevo ecoparque. Hemos cumplido nuestro compromiso de mejorar las fiestas patronales y populares del municipio. Así la Unión, Roche y Pormán han disfrutado de unas más largas y mejores fiestas patronales y populares. También el impulso a la cultura con la creación de eventos nuevos como Iruro, el Festival Internacional de Literatura de la Unión o el Congreso de la Sierra Minera. Y cómo no, hemos impulsado y cuidado la joya de la corona de la cultura unionense, el Festival del Cante de las Minas que este año ha batido récords de audiencia y para el que hemos conseguido una subvención histórica del gobierno regional de 250.000 euros. También pronto disfrutará de un centro de interpretación del cante minero, puesto que ya hemos recibido la subvención para reformar las antiguas escuelas graduadas. Hemos cumplido nuestro compromiso de dar un decidido impulso al comercio y la hostelería con campañas especiales como la de Navidad o la Feria Oulet. Y también, cómo no, con la recuperación e impulso decidido a la ruta de la Tapa, con la incorporación del tren minero o las charangas amenizando esta ruta. Y en estos seis primeros meses, hemos puesto en marcha las obras del mirador de pescadores del puerto de Bormán, incluido en el plan de sostenibilidad, que han costado algo más de 83.000 euros y que estarán listos en el primer trimestre del año. Cumplimos con nuestro compromiso con el deporte y, por fin, la reivindicación histórica de los Pormáneros de que el campo de fútbol de Las Palmeras tenga iluminación se ha convertido en una realidad. Y hemos puesto en marcha las obras del entorno del Hospital de Caridad, ahora Museo Arqueológico de Bormán. Y, cómo no, también hemos conseguido que la Consejería de Educación, por fin, incluya en su presupuesto la mejora de la instalación eléctrica del Colegio de Bormán. Y, cumpliendo con nuestro compromiso de mejora de las instalaciones deportivas municipales, hemos construido la nueva pista de bolos, hemos reforzado los muros perimetrales del Polideportivo y hemos conseguido una subvención para la construcción de una nueva pista de tenis. Hemos llevado a cabo un plan de mejora del polígono industrial, con asfalto y pintura, así como hemos asfaltado y pintado diversos lugares del municipio. En colaboración con el Gobierno Regional, trabajamos para la mejora de las instalaciones educativas del municipio, como la finalización de las obras del Colegio Rey Juan Carlos I. Cumplimos con nuestro compromiso con la Seguridad Ciudadana, con la adquisición de nuevos y mejores equipamientos para la policía local, como las pistolas Taser o las cámaras, así como la creación de patrullas peatonales. Este es el balance de estos primeros seis meses de Gobierno, que no son sino el inicio de la andadura de todo lo que está por venir. Todo esto forma parte de lo que queremos ofreceros y es fruto del trabajo incansable del equipo de Gobierno y del alcalde. Por eso queremos desearos un feliz 2024, que venga cargado de salud, de prosperidad y de muchos nuevos proyectos para nuestro municipio.